Pero la verdad es que el otro día estábamos en las jornadas gastronómicas del Bierzo y tomó la palabra el presidente de la Diputación y, bueno, pues gobierna el Partido Socialista, en este caso en Madrid y él, pues es el presidente de la Diputación, alcalde de Camporanaya, el Partido Socialista y nos vino un poco a fear al público en general que no podíamos lanzar mensajes victimistas. Que no, que no nos iba a ayudar nadie, es verdad, que teníamos que sacar nosotros las casas del fuego, pero no podíamos lanzar mensajes victimistas con los presupuestos GES del Estado. Claro, claro que no. Pero, sin embargo, ellos, a la Junta de Castilla y León, sí pueden lanzarle mensajes victimistas porque lo agobierna el PP. Entonces el Partido Socialista de aquí dice la sanidad es mala, no hay infraestructuras por parte de la Junta, el parque agroalimentario se han olvidado. Eso no es victimismo, señor presidente de la Diputación. Eso no es victimismo. O solo es victimismo cuando Coalición por el Bierzo denuncia, denunciará y seguirá denunciando todo lo que vienen haciendo estos partidos que vienen gobernándonos ya desde hace 44 años. Desde luego, si no les gusta, yo ya digo ya aquí, que nosotros vamos a seguir trabajando y defendiendo los intereses del Bierzo, le guste a quien le guste, le pese a quien le pese y no miraremos jamás, nunca, por las siglas del partido. Jamás. Gracias. 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 Gracias.